No, están jugando, yo empiezo... ¡Dale! 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 ¡Nos dejamos llegar mucho! ¡Dale! ¡Pablo! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Dale, toquen! Le damos a la gente dos tiempos de 35 Y sobre el césped sintético, Luisito, ¿qué césped es este? ¡Del Carlos Peta! Exactamente Un jugo para el viernes Un jugo para alcalde Cuidado a una pecho. ¡Ven no a lo madre! ¡Sale! ¡Sale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Chico, Máñez! Dale, dale! ¡Estoque, estoque ahora! ¡Con marcas! ¡Con concurso! ¡Con rigolo! ¡Ayudo! ¡Con rigolo! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿No podés poner pasta ahí, Luisito, o cualquier cosa para...? No. No se puede, ¿no? No, sí, pero... ¿Tenés miedo que se te corta? Sí. ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale! ¡Modulo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, carajo! ¡Vale! ¡Vale, dale! Vale, come! ¡Molte, Yao! ¡Bien, Juan! ¡Vale! ¡Vale, Martano! ¡Jutra! ¡Í! ¡Ale, dale, dale! Final vez salió un cambio de ayuda a los defensores... y sale muy rápido dale Pocho dale Pocho no lo dejen solo Matías no lo dejen solo Matías pasa la línea pasa la línea ordenado Chapa ordenalo si Walter en diagonal en diagonal pasa la línea con la espalda con la espalda hasta que sin trascendente con centros a nadie está tirando gimnasia no está jugando bien gimnasia y adelante sí lo está haciendo subido negro subido negro subido negro afuera afuera uno de los dos uno de los dos tranquilo bueno Walter dale la vuelta dale muy buena llaman tres veces tres ocasiones los dos corners bien Matías bien llegado al área bien distancia curto curto tomalo a Lucas y a Mati a veces que te quedan muy separados son dos tiempos de 45 minutos y debe ir por los 15-20 minutos si yo tengo acá 17 y medio casi 20 minutos está jugando muy bien está aplotando en toda la cancha gimnasia no hizo ni una situación de gol también pero lo puede hacer en cualquier momento porque esto puede haber experimentado algunos te va a caer acá Walter dale diagonal en diagonal en diagonal y adelante y adelante dale chapa dale chapa dale chapa no lo dejen solo Fabricio no lo dejen solo Fabricio si no para que quiten pelotas ahí donde la rueda y sale de contragolpe para dentro no para dentro no para dentro no vamos afuera vamos afuera vamos afuera vamos afuera a chica la línea fuera ¡Fuera! 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 ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Solo! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Chapa! ¡Chapa! Es que es muy peleador la chapa, ¿eh? Está malvido, 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 malvido ¡Nada! 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 ¡Tené dos, chicos! ¡Tené dos! ¡Andarto! Se cortó… se cortó… ¡Taba, tabla! ¡ izame suاغ! ¡Ven! ¡ized! ¡Ven al izquierdo! ¡¡Matis, ven allá! ¡Ven! ¡Mati! ¡Ven, los pegos! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡别! ¡Bien! ¡No son la lima! ¡Tené science! Entonces, si vamos, estamos con el estado de Walter. Le corta y viene para cuando viene. Ahí va el chapa... Preferen!! Dale, Dale, Dale Flori, Dale Flori, pasa la línea de la pelota!! Ahí, ahí está con Walter, ahí Flori ahí, пуki ahí, ahí Flori se lo salga solo... ¡Vení Walter! ¡Vení Walter! al pie lo obliga a atinar dale en diagonal para atrás dale 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 ahí se escucha la voz de Pepe como está anotando regla a la vida panle lanza 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 blat la Lo obliga a los jugadores de gimnasia, ahora están todos los jugadores en campos de alcanza. Vino a ser alquiler de gimnasia. Walter, yo no te digo que le quites esa pelota, pero en diagonal para atrás. ¿Cómo está? Decime cómo estoy viendo el partido. Preguntame. ¿Eh? Preguntame cómo estoy viendo el partido. ¿Cómo está viendo el partido? Con los ojos. No veo carajo, pero igual. No, no, está jugando bien, está exigiendo y acá dice, ah, ahora volvimos a conectar en directo. No se puede, se va y viene la señal. Pero está ganando bien, se perdió tres goles, hizo dos y exige. Y le juega el pelotazo rápido atrás de las espaldas de los centrales. Con un mazanti más bien tirado por adentro. Se va por adentro y se va por afuera. La verdad, muy, está jugando muy bien. Lo tiene mañatado, no puede salir. Hacete corto, Walter. Hacete corto. Ahí no, Walter. Walter no baja solo. No baja solo. ¡Vale, Walter! Y dirige volando. Ahí estamos. ¡Cerca! ¡Arriba! ¡Tirá, tirá! Dale, comarca. ¡Vo atrás, vuelvo atrás! ¡Mudo, muudo, muudo! Tiene que ser un periódito por niñada, ¿eh? Sí, está bien. ¡Eh, eh! Cuando la tocan ahí, tengo que ir rápido. Si no, mucho time, la dejamos de pasear. Dale, 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 dale. ¡Chapa! Juntalos en tres cuartos Y a la primer pelota que sale afuera Puedes ir No salgan desordenados Cerrano, cerrano, guarda Todavía no, esperá que te manden Matías, no te vengas Vení Chapa, vení Fabri de este lado Vení Fabri de este lado Ahora Mati, ahora Mati Ahí va, bien, bien Mati Aparece Chapa Cerca de la pelota Arriba, arriba, arriba Vale Walter, sin protestar Vamos a Mazzanti, no sé quién Mazzanti Mati Dale, dale Ahí no más Walter, ahí, Walter Va a ir a centro Al finito Dale Fabri, dale, ya está Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale ¡Esta! ¡No! Dale, 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 dale 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 Mati, está muy cerrado Mati Está bien, tratamos de que se escuche Creo que se escuche bien Pero ver es el problema El problema es que esto no es una cámara Es un teléfono y acercamos lo que podemos Pero mucho no Porque le vamos diciendo que a Mazzanti Van ganando 2 a 0 Tuvo tres oportunidades más para aumentar Tuvo un par de cortes Y Jiménez No tuvo ninguna situación de gol hasta ahora Lo que le están diciendo es que hay que ver como Si resiste en este ritmo todo el partido Van a ser dos tiempos de 35 minutos Saludos a la gente de Santa Fe, de Luján, de Israel, de Córdoba Saludos a la gente de Santa Fe, de Luján, de Israel ¡Volver! 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 ¡No puede subirse ¡Volver! 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 ¿Es de Volver no hacer? Ah, hay que mal contra el... ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Bien, bien, Nico! ¡Muy bien! ¡Eh, pero no va la pelota! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Laburá, laburá! ¡Eh, así es lo mismo! ¡Lleva la gente para allá, Mati! ¡Lleva la gente para allá, Turco! No, no, no te quedes más parados, Carlos. ¡No, no te quedes más parados, Carlos! Nada, no quieren ni que proteste. Está bien. ¡Dale, Mati! ¡Dale, Mati! ¡Dale, Diagonal! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Muy bien, Marti! ¡Muy bien, Marti! ¡Hace lo mismo! ¡Hace lo mismo! ¡Dale, hace lo mismo! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Muy bien, Marti! ¡Muy bien, Marti! ¡Dale, Marti! ¡Dale, Marti! ¡Mirá, Marti! ¡Mirá, Mirá! ¡Nico, Nico! ¡Dale, Walter! ¡Muy bien, Marti! ¡Y presionás esta, Nico! ¡Y presionás esta, Nico! ¡Ahí va, a ver! ¡Vá, ahí! ¡Vá, ahí! ¡Vá, ahí,centered! ¡No lapleja Y deme que va! ¡ 真的! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale, cuatro, cuatro! ¡Dale, cuatro, cuatro! ¡Dale, cuatro, cuatro, cuatro! ¡Dale, cuatro, cuatro! ¡Ojo, ojo! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Solo, solo, fuera! ¡Solo! ¡Que jugador! ¡Cbar rojo, cuatro, cuatro! Tiene otro destituirado, atacando la pelota, atacamos el finelyo... Y adelante, con unas piedras... OK, Kiko... Tiene mucho espacio ahora. Aquí en la 1, 11, 14. Esta, esta, negro. Esta, negro. Ahí va. Ojo el cambio, ojo el cambio, Mati. Atento, eh. Salí, salí. Dale, dale, dale. No tardas, dale. No, 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 no. No puede dejar que más te haga. No puede dejar que más te haga. Tanta tocando, llega. Ahora con los pelotazos, no tanto. Y se pone alguna piernita corta, además. Se está poniendo. Walter, Walter. Vení. Poquito, son 5 metros, Walter. Y acá tenés que venir vos, Walter, eh. Acá tenés que venir vos. Dale, para adelante, para adelante. Dale, Walter, dale, 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 dale. Se va a mirar, se va a mirar. Le quedó un poquito para atrás La cambió A tanto tiene 2, 3, 4 El jugador en centro del área Centro Se la bajó de pechito Tiene gente subida Si la baja la tenés que presionar Dale, dale que tenés mucha gente subida Dale, dale, dale Mano, mano, va Le va Aguante, si quedan con mucha gente subida Se presiona esa si la baja Dale, dale Salí ahora Le van Dale, dale, dale Mano, mano, va Dale Sin pavos, sin pavos Sin pavos, negro La vuelta, la vuelta, la vuelta Más de media estancia, con el caballero al quiero, y la... ¡Napó! 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 Si lo tenés a pie, más cerca para que no levanten, y vos la híses a no marcar. ¡No quitar! ¡A que no levanten! ¡Caminála, ¡Todo! ¡Todo! ¡Malingo! ¡Todo! ¡Caminála, Turco! ¡Caminála! Un hinchito para algunos muchachos que tienen frío, hace frío. Menos más que está comentando un poquito el solcito, ¿no, Ariel? Sí. Bueno, comentá, pero ¿cómo está viendo el partido? Muy bien. Muy bien plantar la planta. ¡Vale! ¡Vale! Con mucha rotación. Sí, pero ahora muy satisfecho. Comentame. ¿Hizo dos goles y que va a haber un quedado? ¿Se perdió tres? ¡Bien! ¡Bien viejo! No, porque a veces la gente no es que está ahí. Muy bien Miranda. Muy bien Miranda también. Miranda, Mazán, Nicolito. No, está todo bien. Está todo bien. Lo que pasa es que a veces hay algún rojo de más, pero una cancha se va y va. ¿Cómo puede? Ellos cruzan la pelota, no crean una situación de baja. Claro, ¿no? ¡Vamos a la palma, truco, 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 la cara! ¡Vale! 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 ¡Abrir, hijo! Máxima Tita. Melgare. El miércoles, llamo a la radio, la abuela Tita. Bueno, esperamos a Tita. ¡Sacalo, truco! ¡Sacalo, truco! ¡Sacalo, truco! ¡Sacalo! ¡Sacalo y cerrá, truco! ¡Sacalo y cerrá! Porque la señora Tita es la abuela... ¡Sacalo, truco! ¡O se juega o se presiona! ¡A la espalda, aguanté! Si no juega bien, la abuela lo reta. ¡Por delante del central! Iba a decir lo que haga Pablo, pero... ¡No, ya es grande! ¡Dale! ¡Acaí está! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Vale! 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 ¡Vale, Turco! ¡Vale, Ruca! ¡Vale, Ruca! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, ¡Dale, seguí! ¡Vale! ¡Dale, Turco! ¡Dale, Turco! ¡Dale, Luka! ¡Dale, Luka! ¡Dale! ¡Cifre! ¡Cifre! ¡Dale! ¡Es tipo malutico asm puerta! ¡Y mete, y mete, y mete! ¡Dale, dale, dale! ¡Sin protestar, sin hablar! ¡Jugá, corré, meté! ¡Nada más! ¡Muy bien el Pepe! Es un... es un maestro último minuto último minuto lo están diciendo acá es el primer tiempo con la vuelta, la vuelta ahora cerrado, cerrado en el caso no me hace nada no camine no camine dale, dale no, 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 no ahí comelo dale, dale escucharon el Pepe lo que dijo, no? para atrás no, más que tiempo está bien, dale tranquilo las que se puedan evitar para atrás la evitamos escucharon lo que dijo las que se puedan evitar para atrás la evitamos ojo Mati, Mati ojo como quedamos ahí Axel estaba cansado, podrido de ver jugar la planta está bien que hay veces la situación medita la todas han tirado por aquí última jugada tiro libre de la santa a nadie a tres a cuatro a cuatro a cuatro a cuatro a cuatro a cuatro terminó buena, buena flaco, bien, bien terminó terminó terminó